Atención, tenemos comunicación en este momento con Médulo Saucedo, quien nos pone al tanto acerca de la situación en la colonia El Milagro y el rescate de perros. En este lugar, además, la situación de las carnicerías está realizando el rescate de perros. ¿Qué es lo que están realizando ustedes hoy? Bueno, el día de hoy tenemos la labor de venir a la colonia El Milagro a rescatar. Nuestro objetivo es poder no llevar 100 perritos en situación de calle, ¿verdad? Pues sabemos que la población callejera hoy en día es bastante alta. Entonces, iniciamos por esta colonia. Estos perritos que se han rescatado serán trasladados al albergue municipal de mascotas de Misco, en el cual al ingresar se les dará lo que es el chequeo general. Posteriormente, si necesitan medicamentos, si necesitan algún tratamiento, igual se les dará la atención necesaria. Vamos a tratar de estabilizarlos a todos. ¿Cuántos perritos se espera rescatar hoy? Sí, tenemos preparado ahorita el albergue con tanto veterinarios y personal voluntarios y todo para siempre perritos. Muchas gracias, Brenda. En ese caso, pues también, Maynara Espinosa, vemos que ellos están utilizando algunos instrumentos para poder agarrar a los perritos que están en condición de calle. Así es, traemos correas. Es parte de nuestro personal municipal que ha venido acá a la colonia de Milagro, como ustedes están observando, con el objetivo de evitar que sea vendida la carne de perro para consumo humano. Es en prevención. Estamos garantizando. Se están llevando libre y media de carne de las carnicerías y, pues, con ello esperamos evitar que haya consumo de carne de perro en la colonia de Milagro. Muchas gracias, Maynara. En este caso también observamos que los vecinos se encuentran bastante atentos a lo que acá sucede. Incluso hemos escuchado que varios de ellos han indicado de que esta situación, pues, es bastante positiva. Vamos a acercarnos acá. ¿Cómo ve usted esta situación que están rescatando a los perritos de la calle? Sí, está bien que lo hagan, pues, porque pobre los animales. ¿Hay muchos perritos aquí callejeros? A donde quiera. Sí, más o menos, usted que es vecino de acá, ¿cuántos calcula que hay en la calle? Ah, más o menos unos 50 perros, digo yo, por todos lados. Por todos lados, sí. ¿Y hay quien los alimente o ha visto usted? Sí, más a alguien. Tiene corazón y les sale a dejar un guacal con agua o aunque sea poquitos de comida. ¿Y usted cree que se ha visto disminución de perros? Es decir, ¿qué puede hacer, haber la posibilidad de que sí estén matando a los perros para vender su carne? Puede ser. ¿Sí ha visto menos perros? No, no le voy a decir que he visto menos perros, ¿verdad? Pero puede ser que los perros de la calle estén utilizando para eso. Y eso sí sería bueno que pondrían cartas en el asunto porque ya no va uno a poder comer nada. Por ejemplo, longanizas, que dicen que están en las longanizas saliendo la carne de los perros. Entonces, ahí sería, la sanidad debería estar más atenta. ¿Cuál es su nombre, Mar? Teresa Herrera. Muchas gracias, doña Teresa. Bueno, amigos televidentes, este es el panorama, entonces, que se vive en la colonia del Milagro. Entonces, son dos aspectos. Uno es rescatar a los perros, son 100 los que se espera rescatar y llevarlos al albergue. Y también la verificación de las carnicerías para verificar que la carne que venden no se trata de carne de perro. En este caso, pues, con este informe, en cámara, Mauricio Sato, nosotros retornamos al estudio principal. Ahí está el rescate de al menos 100 animales, entonces, que serán llevados al albergue municipal de Misco. Una acción definitivamente importante, tanto para ellos como para los vecinos.